Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les tengo un video más platicadito aquí en confianza entre tú y yo para poder resolverte todas las dudas que me escribes, sobre todo a través de mi página de Facebook, donde me preguntas, la pregunta más frecuente que tengo es qué tipo de corte de cabello me queda de acuerdo a la forma de mi rostro. Hay muchísimas personas que tienen dudas en cómo poder llevar su cabello, qué estilo les queda mejor, no saben bien cómo por dónde ir y entonces pues se me ocurrió que la mejor manera de poder ayudarte y poder asesorarte de una manera más personalizada es hacerte un video en donde te explique los diferentes tipos de rostros y cómo puedes aprovechar y sacarle partido a tus facciones. Vamos a comenzar con el rostro cuadrado. Este tipo de rostros se caracteriza por tener una mandíbula bastante fuerte. Yo lo consideraría también como un tipo de rostro bastante masculino, bastante varonil, porque los ángulos de tu cara son súper marcados, sobre todo en la parte de la mandíbula. Haces como esta cara angulosa. Entonces yo creo que para este tipo de cara el corte de cabello que más le favorece es ya sea corto, ya saben, puede ser completamente rapado porque así dejas tu cara completamente descubierta y puedes aprovechar mucho estos ángulos que tiene. O por el contrario, si quieres llevar un poco de volumen, yo te lo recomendaría que sea sobre todo en la parte central del corte de cabello y que dejes los lados bastante cortos para que aproveches que todos estos ángulos que se forman en tu rostro sean como el centro de atención. Si tú eres de los que les gusta tener el cabello largo, yo te recomiendo que pruebes con un man bone o un chongo porque esto va a dejar tu rostro completamente descubierto. El rostro redondo es un tipo de cara que no tiene ángulos ni líneas prominentes, así es que yo te recomiendo que le saques partido a tu rostro con peinados que sean corto de los lados, no demasiado corto, sino tratando de suavizar los bordes dejando un poco de volumen en la parte de arriba o incluso puedes jugar con un flequillo, a lo mejor un look un poco despeinado. No lo dejes demasiado largo porque esto también podría tener un efecto contraproducente y podría verse tu cara aún más redonda. Un tip que te puedo dar si eres de las personas que tiene barba cerrada es que aproveches esto porque va a hacer que tu cara se vea mucho más angulosa al dejar las líneas de la barba, esto enmarca mucho más tu rostro, así es que también puedes aprovechar este tip para que tu rostro se vea más armónico. El rostro diamante, al igual que la cara redonda, no es muy recomendable que lleve el pelo muy corto de los lados porque tus orejas pueden resaltar demasiado, como es en mi caso, mi cara es corto de diamante, cuando yo tengo el cabello demasiado corto en los lados, mis orejas resaltan muchísimo más, además tengo unas orejas puntiagudas, entonces la gente empieza como a enfocarse solo en las orejas, así es que te recomendaría también que juegues un poco con los largos, o sea la longitud del cabello y los volúmenes, si quieres dejarlo muy esponjado a lo mejor en la parte de arriba y llevarlo mucho más corto en los lados, trata de que se vea balanceado. Puedes aprovechar la barba como un recurso adicional para crear ángulos en tu rostro, ya sea que la dejes en una barba de tres días, ya sabes que apenas empieza como a pintarse en tu rostro, o por el contrario, como a mí me gusta, es que se vea un poquito más larga, saben, como a lo mejor de una semana, tampoco que sea barba de náufrago porque ahí ya perdimos todos los ángulos del rostro, pero sí que se vea como que ya está pintadita en tu cara, eso te va a ayudar bastante. El siguiente tipo de rostro, si tú lo tienes, es que fuiste bendecido por los dioses porque el rostro ovalado es el rostro más equilibrado y armonioso de todos los tipos de rostro porque tú puedes jugar prácticamente con cualquier estilo que te guste, ya sea que quieras llevarlo con mucho volumen, quieras llevarlo muy corto, la verdad es que los ángulos y las facciones de tu cara se van a ver equilibrados y en armonía, así es que pues no tienes mayor problema y puedes experimentar como gustes. De este mismo tipo se deriva el rostro alargado que es muy parecido al ovalado porque también las facciones son armoniosas y equilibradas, pero obviamente como lo dice su nombre, es un poco más alargado visualmente, así es que igual pueden experimentar pero mi recomendación sería que no lleven demasiado volumen en la parte de arriba porque esto podría alargar aún mucho más tu rostro y digo tampoco queremos tener cabeza de alguien, ya saben como toda larga, así es que igual también trata de irte moderando en el volumen y en el largo que dejes sobre todo en la parte superior y evita cortar demasiado los lados porque si no esto te puede alargar mucho más la cara de lo que ya la tienes. Por último, las personas que tienen rostro en forma de corazón, mi recomendación sería que lleven el pelo largo ya que tienden a tener una frente mucho más amplia, entonces tenemos que balancear un poco esto visualmente. También les recomendaría que pueden llevar una barba de tres días, no exageren tampoco con el largo de la barba porque esto podría desproporcionar la parte superior e inferior de la cara. La barba de tres días creo que también te va a ayudar bastante a equilibrar todos estos ángulos que tú estás buscando que se formen en tu rostro. Con cabello largo me refiero a que puedes jugar ya sea con flequillo sobre la frente, flequillo de lado, a lo mejor ligeramente despeinado, igual también puedes jugar un poco con el volumen, pero no lo dejes demasiado corto, sobre todo si se acerca hacia la frente y a los lados de tu cara porque obviamente pues se te va a ver una frente mucho más amplia. Esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho y que apliques todos estos consejos que te doy. Me gustaría poder ayudarte a saber qué tipo de rostro tienes, así es que escríbeme a través de mi página de Facebook, me vas a encontrar como Jusito. Estoy recibiendo mensajes todos los días, así es que te pido que tengas un poco de paciencia, si de pronto me tardo un poco en responderte, voy mensaje por mensaje, se los prometo que yo personalmente les respondo y hay algunos de ustedes que de pronto me preguntan cosas que tengo que investigar, que me tomo un poquito de tiempo responderles, pero les prometo que me encanta resolver todas sus dudas y que voy uno por uno, pero contesto todos los mensajes. Recuerda regalarme una manita arriba en este video si te gustó porque de esa forma me hace saber a mí que el contenido que estoy haciendo te funciona y sobre todo te gusta. También me puedes dejar en los comentarios sugerencias de qué videos te gustaría ver, igual te prometo que leo todos los comentarios y los tomo en cuenta para los videos que yo estoy haciendo. Por favor ayúdame que crezca esta comunidad y comparte este video si tú conoces a alguien a quien le pueden funcionar estos tips. Recuerda que en el canal hay bastante contenido que te puede ayudar a encontrar o definir tu propio estilo. Sígueme a través de todas mis redes sociales, me vas a encontrar como Jusito en Facebook, en Twitter y en Instagram. Igual también por allá si quieres escribirme algo, compartirme algo, enviarme fotografías y demás, puedes hacerlo. Cada miércoles hay un nuevo video en este canal, así es que yo te veo la próxima semana. Bye!